Hola, bendiciones, bienvenidos a Salud Book, su canal de salud. Hoy vamos a tratar sobre la árnica, vamos a saber para qué sirve, cómo usarla, también vamos a ver sus efectos secundarios y contraindicaciones, todo lo que tú necesitas saber sobre esta maravillosa planta. Además, te vamos a dar un extra, te vamos a presentar tres formas de utilizarla. En manera de infusión, en forma de pomada o de tintura, es bastante interesante, así que te invito a que te quedes hasta el final, pero antes de empezar, si aún no estás suscrito al canal, debes de hacerlo, es totalmente gratis. No olvides encender la campana de notificaciones porque si no, YouTube no te avisa que tenemos un nuevo video. Dicha esta pequeña introducción, entonces podemos empezar. La árnica es una planta medicinal muy utilizada para tratar contusiones, dolores reumáticos, escoriaciones y dolores musculares, debido a que posee un potencial antiinflamatorio significativo y propiedades analgésicas. Su nombre científico es árnica montana L, también es conocida popularmente como tabaco de montaña. Se puede comprar en tiendas de productos naturales y farmacias, siendo comercializada en forma de planta seca, pomada, gel o tintura. Siempre se debe de usar de manera externa sobre la piel. También se puede conseguir por internet, así que ustedes hacen su búsqueda para conseguir esta maravillosa planta y aprovechar todos sus beneficios. Pero vamos a saber para qué sirve. El árnica sirve para ayudar en el tratamiento de, como dijimos anteriormente, contusiones, escoriaciones, distensión muscular, dolor muscular, hinchazón, dolores articulares, garganta inflamada, en caso de traumatismo, tónico muscular, artritis, forúnculo, picada de mosquitos, entre otros. Las propiedades del árnica incluyen acción antiinflamatoria, antimicrobiana, antifúngica, antioxidante, analgésica, antiséptica, fungicida, antihistamínica, cardiotónica, antiosteoroartríticas, cicatrizantes y colagoga. Pero vamos a saber cómo se utiliza, que es la parte interesante de este video. La parte utilizada del árnica son sus flores que se pueden preparar en forma de infusión, tintura o pomada de aplicación externa y no debe ser ingerida. Vamos a ver tres diferentes formas de prepararla en este videito. Entonces, la primera forma será en forma de infusión para uso externo. Esta infusión está indicada para usar en el caso de mayugones, arañones, contusiones, hematomas en la piel. Además, puede ser usado para hacer gárgaras en el caso de inflamación de garganta, pero nunca ingerida. Ojo, no consuman, no ingieran esta infusión. Vamos a necesitar entonces 250 mililitros de agua hirviendo y una cucharadita de flores de árnica. Modo de preparación, colocar las flores de árnica en el agua hirviendo y dejar reposar por 10 minutos. Colar, sumergir la comprensa y aplicar la tibia sobre la región afectada. Vamos a pasar a nuestra segunda forma de usar, que será la pomada. La pomada de árnica es ideal para ser aplicada en la piel adolorida debido a contusiones, golpes, hematomas. Puede aliviar el dolor muscular de manera muy eficiente. Vamos a necesitar entonces 5 gramos de cera de abeja, 45 mililitros de aceite de oliva y 4 cucharadas de hojas y flores de árnica picadas. Modo de preparación, colocar los ingredientes en una olla en baño de maría y dejar hervir a fuego lento durante algunos minutos. Luego apagar el fuego y dejar los ingredientes dentro de la olla por algunas horas para macerar. Antes de enfriar, colar y almacenar la porción líquida en recipientes con tapa, que deben ser mantenidos en un lugar seco, oscuro y airado. Y nuestra tercera forma de uso va a ser la tintura de árnica. La tintura de árnica es un óptimo remedio para tratar hematomas causados por golpes, contusiones, lesión muscular y artritis. Vamos a necesitar entonces 10 gramos de hojas secas de árnica y 100 mililitros de alcohol al 70% sin centrimida para no causar ardor. Modo de preparación, coloque 10 gramos de hojas secas de árnica en un frasco de vidrio y adicione 100 mililitros del alcohol al 70% sin centrimida y deja reposar tapado por 2 a 3 semanas. Para usar, debe mezclar bien la solución y por cada gota de tintura debe adicionar 4 gotas de agua. Aplique la tintura de árnica en los lugares deseados 3 a 4 veces por día con ayuda de una bola de algodón masajeando la zona. Posibles efectos secundarios. Los efectos secundarios de la árnica cuando se usa de forma tópica son alergia en la zona, hinchazón o dermatitis vesicular. No se recomienda su ingestión en forma de té, por ejemplo, porque puede provocar alucinaciones, vérticos, problemas digestivos como dificultad en la digestión y gastritis, complicaciones cardíacas como arritmia, hipertensión arterial, debilidad muscular, colapso, náuseas, vómitos y muerte. O sea, no ingeran el árnica. Y entre sus contraindicaciones está el árnica, está contraindicada para niños menores de 3 años y nunca debe ser ingerida si se usa en una solución homeopática o aplicada pura sobre una herida abierta. Además, no debe ser usada durante el embarazo porque puede ser abortivo durante la lactancia y en el caso de enfermedades del hígado. Esperamos que este video te haya parecido súper útil, que la información que te proporcionamos te sea de mucha ayuda. Así que en los comentarios deja tu opinión, déjanos un like y compártelo con un amigo o familiar porque esta información puede servir de ayuda a muchísima gente. A ti que llegaste a la parte final de este video y aún no te has suscrito, suscríbete, es totalmente gratis. No olvides encender la campana de notificaciones para que sepas cuando tenemos un nuevo video. Entonces, muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Chao.